Hola querido Mirko, no sé si te recuerdas de mí pero soy José Daniel Morón te quiero enviar un afectuoso saludo, sé que estás de cumpleaños, un gran abrazo Hola Mirko, soy Rubén Espinosa, tú te tienes que acordarte de mí pasaste mucha rabia, te hice salir Canas Verde, te mando un abrazo muy grande Cambio en el equipo, profe, este Eduardo Vilches, un fuerte abrazo, cariñoso, muy afectuoso y desearle por supuesto un feliz cumpleaños Desde acá de Chile les mandamos un gran, gran abrazo 81 años, un puñado de recuerdos, eres una maravillosa persona más allá del excelente técnico, dejaste un recuerdo imperdurable Espero que este cumpleaños sea el primer día de un año de día que lo tienes que pasar maravilloso porque este año se cumple los 30 años de que fuiste campeón de América con Colo Colo Para mí no cae ninguna duda que tú Mirko y yo sí me marcaste el alma con la excelente persona que eres y que en ese tiempo que compartiste con nosotros lo pasamos espectacular En mí estás en el corazón, como tu mujer, tu hija y tus nietos que hoy te dan vida a la vida Un abrazo mi querido Mirko, te quiero mucho Agradecimiento por todo lo que entregó, el respeto por lo que fue como entrenador y como guía nuestro Espero que la pases fantásticamente bien junto a toda tu familia Desearte que tengas mucha salud, que esté toda la familia bien y que lo pases excelente Muchas felicidades, disfruta ese día con toda tu familia y cuídese mucho Un abrazo a la distancia Chau Mirko Chau 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 Chau